Por lo menos hay dos formas. Hay una que es la idea concreta sobre una situación concreta, que es Jesús está cagando y le pilla, alguien le ve. O sea, una idea concreta. Y luego hay otra que es, estamos desarrollando una trama que tiene que durar seis episodios, que tiene que enganchar, que tienes que seguir a tres o cuatro personajes con distintas relaciones y hay que construir todo eso y que enganche y que sea emocionante hasta el final. Y necesitas escenas sobre la marcha que ayuden a esa trama y a la vez algunas que, a ser posible, se recuerden como grandes escenas de vergüenza. Entonces, esas son quizá más complicadas y requieren más procesamiento porque tienen que cumplir esas dos funciones. Entonces, eso, quizá las primeras, las que son más libres o más tipo sketch, digamos, pueden estar más basadas en un recuerdo o en algo que te ha pasado o en algo que has pensado así de forma espontánea. Y las otras requieren más intercambio, más idas y vueltas, más finura. Eso jugado con el listón muy severo que nos ponemos de verosimilitud, o sea, de que te lo tienes que creer. Si no te lo crees, no hay nada que hacer. O sea, si es a ver qué barbaridad se nos ocurre o a ver qué ofensa lanzamos a la cara al espectador. Si fuera una colección de eso, creo que no funcionaría. Entonces, todas estas ocurrencias y conceptos están pasadas por el filtro de lo verosímil, de lo que podría ser, de lo más cercano. Pues que no olvides que son, o está concibido una pareja mileurista, con problemas de trabajo, que quiere tener un hijo, que no puede, que cuando llega ese hijo han adoptado previamente otro, que están a punto de separarse, que tienen las rencillas típicas de los suegros con el yerno, con la nuera. En ese sentido es muy real y muy cruda y muy reconocible. No, es cierto, y también desde la dirección y desde la escritura está tratado con mucho rigor y con mucho, no sé, que no es hacer el chiste ni la parodia, sino vivir las situaciones tal y como están. Quizá en la primera temporada había, no una sucesión de gags, pero era como, por ejemplo, las bodas, a ver qué va a pasar ahora, a ver cuál es la más gorda de todas. Y había como una suerte de gincana, de ir de una burrada a otra. Yo creo que en ese sentido la serie ha crecido, es una serie más madura, donde vas siguiendo las peripecias de los personajes, y en esta última ya es imposible dejar de ver un capítulo tras otro hasta que llega el final. Claro, yo creo que es bastante acertado y que nos va a mantener enganchados de principio a fin, porque se presenta un acontecimiento que nadie espera y que se va dosificando a cada capítulo, vamos viendo, descartando sospechosos y nos mantiene enganchados hasta el final. Y sobre todo después de las dos primeras temporadas, ¿qué se le podía ofrecer al espectador? ¿Cómo se le podía dar una vuelta de tuerca a la historia de Núñez de Jesús para que fuese también atractiva? Y en este caso es atractiva y sorprendente, porque entramos con elementos de thriller, de suspense, que va a hacer que el espectador encaje las piezas que le faltan para llegar al resultado de esa especie de investigación policial. Sí, es verdad que claro, también muchas veces los personajes son víctimas, y sobre todo en esta tercera temporada también un pequeño matiz que hay, que cambia bastante, es que Jesús pasa a ser una víctima, siempre en el fondo es víctima, pero víctima de sí mismo, pero en este caso se le victimiza yo creo que más, en el sentido de que no deja de ser un desliz, lo que le ha pasado, y entonces ya pasamos a contar otras cosas, que ahora mismo vivimos unos tiempos en los que el tema de la viralidad de las redes sociales y de la cantidad de teléfonos móviles que hay dispuestos a presenciar tu desliz, la mayoría de un lío que no se merece tanto. Lo que pasa es que también jugamos con la expectativa, con lo que opina el espectador de Jesús Gutiérrez, y el espectador también es el espectador de Jesús Gutiérrez en la serie, entonces como ya sabe cómo es él, pues se aprovecha para hacer leña al árbol caído, pero al final es un desliz, efectivamente. Bueno, en ese sentido Jesús sigue fiel a su espíritu de no reconocer sus propios errores, o cada vez que la lía hacer como que no va con él y él no es protagonista de la historia. Pero sí es cierto que tiene que ver con... en este caso ya no solo afecta a Jesús, sino a los personajes que rogan a Jesús, Nuria por supuesto, pero también el personaje de Vito Sanz, ¿no? Están como contagiados por esa enfermedad de Jesús. Por cierto, el otro día, bueno, esto es una cuña publicitaria de otro tema, el otro día me viene, me encuentro con una pareja que me viene y me dice, oye, o sea, nos vuelve loco, vergüenza, o sea, gracia, no sabes lo que nos hemos reído. Dice, ¿y no sabes lo que nos pasó? Que mi mujer, al terminar de ver la segunda temporada de Vergüenza, estábamos viendo el episodio y cuando va a llegar la escena de FUED, mi mujer se pone de parto, estaba su mujer ahí, se puso de parto, se tuvieron que ir como en ambulancia corriendo al hospital, como en el final del especial navideño. Y entonces me contaba que después de parir, volvieron a casa a ver el final, a ver la de FUED, que estaban como esperando, o sea, su hijo nació como con la cosa de, no, vamos, vamos a volver a ver qué iban a hacer con el FUED. Sí, es una contradicción. Sí, sí, porque somos conscientes de que generamos incomodidad y eso nos hace infinitamente felices. Bueno, y es adictiva también. Y es adictiva porque uno dice, ¿hasta qué punto va a llegar esto? O sea, quiero decir, ¿cuándo va a terminar? Y eso yo creo que es lo que engancha. O sea, que te quedas mirando las escenas diciendo, bueno, ya, ¿no? Y no, la cosa sigue y sigue y sigue, y sigue metiendo la pata, y sigue justificándose, y sigue siendo incorrecto. Pero eso nos mantiene enganchados. Disfruto con la propia caída, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, claro, pero es muy español eso también, ¿no? De reírse el prójimo, de... Tiene que ver mucho con esa mirada nuestra hacia el otro. Y yo creo que disfrutamos mucho viendo las desgracias del otro. Y qué mejor personaje Jesús para disfrutar en este caso. Sí, ¿no? Hay una incomodidad claramente que queríamos provocar, pero yo creo que nunca nos imaginábamos que la incomodidad llegara tan lejos. Hasta el punto que la gente tiene que parar, que tomarse un tiempo, que poner la pausa. Eso siempre nos ha sorprendido, porque claro, a nosotros no nos provoca eso, ¿no? Es decir, nos provoca para que nos haga reír, pero no para pasarlo mal. Lo cual, bienvenido sea. Pero sí, es un poco lo que ha hecho, yo creo, famosa la serie, es eso. Todo el mundo nos lo comenta. Todo el mundo, es que no la puedo ver, pero eso es guay. Entonces sí, 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 ya entendemos que no poder verla, ver en el sentido positivo, ¿no? O sea, provocar ese tipo de emociones en un espectador, joder, para mí me parece, a mí me hace bastante ilusión de reconocerlo. Sí, nosotros no éramos, creo, tan conscientes del peso que iba a tener eso cuando empezamos a desarrollar la primera temporada. No éramos tan conscientes de que esta serie iba a funcionar tan bien por ese concepto tan potente que funciona en un nivel muy visceral, ¿no? O sea, que no es una idea de trama brillante, ¿no? O Lost, por ejemplo, ¿no? O está sostenida por algo que es una... Es como el odorama, ¿no? Cuando se inventaron las películas con olores, ¿no? Pues esto es un concepto de una película que te provoca una sensación en el estómago, ¿no? Bueno, se puede hacer sugerencias, pero ellos lo tienen muy claro y a veces son muy cabezones y es un poco imposible, bueno, según les pilles, ¿no? Pero yo por lo general soy bastante obediente y como sé que ellos van a... Aparte yo a lo mejor fantaseo acerca de la planificación de alguna de las escenas y cuando llego es otra, dice, no, ahora tú te sientas aquí y dices el texto a la pared. Entonces digo, pero es que puedo sugerir, pero hay algo dentro de la estructura de sus cabezas que es como complicado mover. Pero si yo creo que no somos parte activa. Sí, sí, en cuanto a nuestros tiempos, es nuestra manera de actuar. En ese sentido sí hacemos un buen tándem, un buen equipo, porque es cierto que igual que somos disciplinados como actores, yo creo que muchas veces llevamos más allá de lo que ellos han escrito o han pensado la escena, ¿no? Una escena de la que hablábamos antes del FUET, en la que ellos mismos echaban las manos en la cabeza diciendo, vamos a hacer esto, pues coño, si está escrito vamos a hacerlo como está escrito o mejorar lo que está escrito, ¿no? Y en ese sentido Malena y yo, yo creo que hay escenas que le hemos dado mucho, además de verdad y sentido de la comedia, sí hemos sido más Nuria y Jesús que Javier y Malena en ese sentido, ¿no? Hombre, yo creo que tratamos de... Primero sería un error intentar caricaturizar o reírnos de los personajes y yo creo que la historia de Jesús y de Nuria se vive desde el drama o no se puede concebir desde otro lugar interpretándolo y escribiéndolo como un auténtico dramón. Otra cosa es que eso mueva a la hilaridad, a la carcajada, al sonrojo, al bochorno, por parte del público. Pero esto hay que vivirlo desde el dramón y eso hace que muchas veces haya espectadores que empaticen con lo que les está ocurriendo y quieran que haya un final feliz en esta historia. Bueno, eso quisiéramos saber nosotros. A lo mejor no sabemos, a lo mejor nos sorprendemos todos. En principio esta historia se cuenta hasta aquí y es verdad que termina en un momento bastante alto, pero lo que pasa en el futuro está por ver, no hay nada ni cerrado ni nada, o sea que vamos viendo. Claro, creemos que es un clímax, es decir, por vergüenza no afronto esto, y entonces el orgullo me coloca en un sitio en el que estoy orgulloso y a la vez más crítico que nunca. Es que no quiero describirlo. Pero sí, se trataba de hacer un final de temporada y que fuera como un clímax absoluto o una reflexión de eso, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar por la vergüenza? Yo ahora estoy feliz, quiero decir, más allá de, o sea, por el resultado, por formar parte de vergüenza, por estar compartiendo con Javi, con Juan, con Álvaro, y creo que es una serie especial de la que me siento muy orgullosa. Y la evolución de los personajes también me gusta, me gusta el giro que ha dado esta última temporada, que se ha virado en un thriller extraño muy español, pero a la vez muy creíble. No sé, creo que es algo muy especial y me siento orgullosa. ¿A qué te voy a engañar? Sí, yo también. Yo siento que es un trabajo muy… claro, es que ha estado diez años en un cajón. Hace diez años que tuvimos el primer piloto y teníamos muchas ganas, éramos otros también, era otro tiempo, otra época, tenemos muchas ganas de sacar esto adelante y cuando por fin ve la luz, pues yo creo que hemos hecho una serie muy interesante y muy importante también. Yo le tengo muchísimo cariño al personaje y tengo la sensación de que no es fácil, igual que la comedia es muy difícil de hacer, no es fácil de repente que te regalen personajes como estos, de Nuria y de Jesús, y caer en un equipo en el que manejas el mismo lenguaje, el mismo código, en el que tienes cierta libertad para opinar, para dialogar, para negociar, cosas del personaje y de la historia, y luego cómo ha funcionado. No hay que olvidar que no es por sacar pecho, pero en la primera temporada esta señora, que es una titán, ganó todos los premios habidos y por haber, la serie se hizo con un hueco dentro también de premios en el panorama televisivo, quiero decir que yo creo que hemos puesto una pica en Flandes y además de eso me da la sensación que yo… va a pasar mucho tiempo hasta que me ofrezca un personaje en comedia como el de Jesús y le tengo mucho cariño. Gracias por ver el video.